En la decimoctava sesión ordinaria del Consejo Deliberante que se llevó a cabo esta mañana, se aprobaron dos proyectos de ordenanza relacionados con los derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con que el municipio local pinte pañuelos blancos en todas las plazas públicas. La primera de las ordenanzas que surgió fue la de los pañuelos blancos. Cuando fui la última vez a la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en Salta, una de las chicas presentes que son, que representan a Abuelas de la Paz, comentó que sería importante que se replicara en cada punto de nuestro país, que se pintara pañuelos blancos como está en lo que es la Plaza de Mayo. Entonces me pareció interesante que también acá en General Pico y en la Plaza Principal se pueda pintar uno, dos, los que sea, pero representar a las Abuelas de Plaza de Mayo en nuestra ciudad. Pero me pareció interesante que también fuera en todas las plazas de nuestra ciudad. La idea es que el niño o niña pregunte a sus papás o a sus tíos o a la persona que tenga al lado qué significa, ¿sí? Solamente es el pañuelo blanco, no va a tener ninguna inscripción, pero es una manera, bueno, de representar a las Abuelas de Plaza de Mayo y todo lo que tristemente sucedió. Ahora esperar que el Ejecutivo lo pruebe y yo ya previamente lo hablé, lo hablé con Devali que está encargado de lo que es espacios públicos, lo hablé con el Intendente, le pareció muy interesante y bueno, esperar a que se lleve a cabo, ¿no? Esto surgió también de otra reunión del Consejo Federal que se hizo en Entre Ríos, que es una de las provincias que ya se conmemora el mes de la memoria. Y cuando se hizo la muestra fotográfica, no sé si recuerdan rostros de la memoria, no solamente estaban las personas que están desaparecidas y desaparecidas no es que se fueron, sino asesinadas, también estaban los chicos caídos, nuestros chicos caídos en Malvinas. Entonces la idea es que incluirlos dentro de lo que es el mes de la memoria, verdad y justicia. Las instituciones intermedias de nuestra ciudad en reiteradas oportunidades solicitan al Consejo Deliberante que se declare de interés sus actividades, así como también le piden ayuda económica. El concejal por el Partido Justicialista, Lucas Picasso, habla sobre esta situación y también hace referencia a los requisitos que deben presentar para obtener los subsidios. Tuvo su nacimiento a raíz de una situación que detectamos, ni bien ingresamos y comenzamos este periodo en el Consejo Deliberante, que fue la recurrencia en los pedidos de instituciones intermedias de la ciudad a este consejo, pidiendo declaraciones de interés de actividades en conjunto con aportes económicos. Antes había muchísimas instituciones que se presentaban a hacer este tipo de pedidos o agrupaciones que no estaban formalizadas ante el Estado, como asociación civil, fundación o lo que fuere y no había manera de que esos fondos, que son fondos públicos, después fueran rendidos ante el Estado nuevamente. Entonces, entendimos que se estaba violando una normativa dictada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa y fue por ello que llegamos a la elaboración de este decreto. Era necesario entonces empezar a hacer o exigir una serie de requisitos a las instituciones que se acercaran a solicitar aportes económicos a este cuerpo. Y fue a partir de ese momento que, con el resto de los concejales, a partir de un borrador elaborado por el bloque del PJ, se comenzó a regular la entrega de subsidios o aportes económicos, como lo quieran llamar. ¿Cuáles son los requisitos que se incluyeron? Bien, puntualmente fue la presentación de toda la documentación que acreditara la personería jurídica al día de una institución. Es necesario entonces para acceder a este tipo de subsidios que se otorgan desde el Consejo Deliberante la presentación de una nota de pedido explicando cuál va a ser el destino que se le quiere dar a los fondos, junto con copias de actas constitutivas, el estatuto correspondiente donde esté la nómina de autoridades también, un certificado de personería jurídica en la provincia donde conste que no deuda la institución ninguna documentación al día de la fecha. Principalmente eso, a partir de la presentación de esa documentación es que nosotros analizamos el otorgamiento o no, si correspondiera a las instituciones. Creo que aumentó la cantidad de pedidos, lo que sí nos hemos asegurado tanto para nosotros como institución y como para las instituciones que reciben los beneficios, que quienes lo hacen estén al día con todo el tema de la documentación de las instituciones, cosa que antes no sucedía. Cada uno de los pedidos son analizados y de acuerdo al requisito o el destino que tengan tienen un monto variable que puede llegar a lo sumo hasta los 2.000, 2.500 pesos. En el día de ayer presentábamos información del hogar de ancianos, Don Bosco, donde algunos alumnos del EPET número 2 realizaban reparaciones, pero habitualmente también reciben la visita de gente y de chicos sobre todo, que van a alegrarles el día, ¿no es cierto? Este es el caso de los alumnos de primer año de la escuela normal, que prepararon canciones, coreografías y también algunas tortas y cositas dulces para poder compartir con los abuelos. Un equipo de TV con noticias los acompañó, dialogó con ellos y esto nos decían. Hace seis años que venimos haciendo una actividad solidaria con el hogar de ancianos. Venimos todos los años con chicos de primer año dentro de un proyecto solidario de la materia que yo doy, que es taller de orientación y estrategias de aprendizaje. Y bueno, venimos a acompañar a los abuelos y a colaborar con el hogar en lo que necesiten. Durante el año venimos trabajando con los chicos y venimos preparando cosas para brindarles a los abuelos. Aparte de venir a compartir algo dulce y a estar con ellos, traemos algunos numeritos que hacemos en la hora de música. Entonces les brindamos algunos números artísticos o les presentamos algunas habilidades de los chicos. Algunos bailan, otros cantan. Este año necesitaban los abuelos masitas, elementos de higiene personal, como maquinitas de afeitar y todo eso. Y los venimos juntando desde el principio de año. Y ellos colaboran y después en las horas de música venimos practicando para ofrecerles algún show. Pedimos colaboración a toda la escuela. Ya se volvió institucional el proyecto de colaboración con el hogar de ancianos, así que toda la escuela colabora con nosotros en lo que le pidamos. Nosotros desde el principio de año estamos pasando por todos los aulas a pedir una colecta de lo que necesitaban ellos, que ya no lo dijeron. Y nada, pasábamos todos los días y recién ahora vinimos y le trajimos todo lo que tuvimos. Muchos paquetes de masitas y maquinitas de afeitas. En música siempre practicábamos canciones y bailes y todo para poder presentárselos a ahora ellos. Elegimos canciones para cantar entre todos y empezamos a hacer una coreo y hicimos todas hacer una coreo de re linda que nos salió. La terminamos recién ayer que está muy buena y la vamos a presentar ahora. Queríamos venir acá porque era como una gran experiencia, porque queríamos venir a visitar a estos abuelos que estaban así solos y queríamos venir a hacerle ánimo para levantar su ánimo. ¿Qué es lo que más aprenden? El compañerismo, que hacemos todos juntos, la solidaridad, la diversión, porque nos divertimos todos, nos reímos todas y juntos y creo que nada más. Nueva pausa en TV con noticias. Vamos a conocer cuáles son las informaciones breves del ámbito nacional y al regreso estaremos con toda esta cobertura de la venta de los torrenos de Corpico. Rescatan a 14 mujeres. Profesionales del Programa Nacional de Rescate asistieron a 14 víctimas en la provincia de Corrientes. Todas mujeres, en procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libres y encabezados por Gendarmería Nacional. En el primer local, llamado Mamilú, encontraron a dos mujeres mayores de edad de nacionalidad argentina. En tanto que en el segundo de nombre El Trébol, se rescató a un grupo de 12. Las 14 eran explotadas sexualmente. 3 de diciembre, elecciones en AFA. Las elecciones para definir quién será el presidente de la AFA por los próximos cuatro años, se confirmaron para el próximo 3 de diciembre, luego de que el actual titular y candidato Luis Segura, asegurara un acuerdo con Marcelo Tinelli, el otro contendiente. En tal sentido, y se hará oficial en la asamblea que se dará en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Cierre de campaña nacional. En el día de hoy, los seis candidatos a presidente realizaron los diferentes actos de cierre de campaña. Daniel Scioli, Margarita Stolbizer y Nicolás del Caño lo hicieron en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri eligió la ciudad de Córdoba. Sergio Massa se quedó en el municipio de Tigre, mientras que Adolfo Rodríguez A. eligió la provincia de Mendoza.